Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La alineación titular del Monterrey contra Toluca en la jornada 7 del Cláusura 2024. El club de fútbol Monterrey se mantiene como líder invicto en el torneo y también sigue en vigente en la Canca Half Champions Cup 2024 este domingo 18 de febrero a las 20.10 horas. El cuadro regiomontano recibirá en el Gigante de Acero al Toluca FC en la jornada 7 del certamen. El cuadro de la pandilla marcha invicto en el presente semestre del año. Luego de seis partidos registra cuatro triunfos, dos empates y cero derrotas, por lo que en el Campeonato Mexicano de Primera División tienen 14 unidades. Por su cuenta, el equipo mexiquense es noveno de la clasificación, luego de seis partidos en el año con dos triunfos, tres empates y una derrota. De esta manera te dejamos con la posible alineación titular del cuadro regiomontano ante el conjunto de Escarlata. Monterrey es líder indiscutible de la liga mexicana, acumula cuatro victorias en seis partidos disputados y tiene 14 puntos, al igual que América y Tigres. Viene de ganar sus dos últimas fechas de CONCACAF Champions Cup. La última vez que jugó en la liga fue en un empate con América por la quinta jornada del Cláusura. El panorama de Toluca es muy distinto. Para empezar, ve de lejos a su rival, pues se encuentra con la plaza número 9 de la tabla de clasificaciones. Toluca solo ha sumado tres puntos en dos de seis partidos, por lo que su rating de victoria es menor al 40%. Viene además de caer en su último compromiso con el herediano y ahora no parece tener posibilidades de imponerse. Por otro lado, si se analiza el historial reciente entre ambos equipos de la liga mexicana, Monterrey ganó cuatro de seis choques con Toluca, por lo que su oportunidad de victoria en esta ocasión se traduce en un 66%. Es el equipo que todas las casas de apuestas dan por ganador y este parece ser el pronóstico más acertado para el encuentro. Ahora bien, veamos cuáles son las alineaciones. En este partido, Monterrey contra Toluca en el estadio BBVA. Por parte del Monterrey, Esteban Adrada, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno, Estefan Medina, Jorge Rodríguez, Luis Romo, Sergio Canales, Maxi Mesa, Germán Berterame, Jesús Gallardo y el entrenador Fernando El Tano Ortiz. Por parte del conjunto choricero, Thiago Volpi, Maxi Araujo, Juan Escobar, Valver Huerta, Mauricio Isaís, Claudio Baeza, Charal Orrantia, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Robert Morales y Alexis Vega. Entrenador Renato Paiva. Ambos planteles tienen un buen rating goleador. Toluca con 16 goles es el máximo anotador de la temporada, mientras que Monterrey tampoco se queda atrás y corresponde con 12 dianas en solo 6 juegos disputados. Esto quiere decir que el promedio de líder de la liga es mayor a 1.5 goles por juego, mientras que la media de Toluca es de 2 tantos por cada choque. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.